Ay, bueno, ponle pausa un ratito y voy a decir una última cosa. Sí, ya. Bueno, esta parte de la parasha es bien emocionante, ¿no? Toda la historia de, bueno, toda la historia en realidad es bien impresionante y contrastada con la de sus hermanos. A mí me impresiona mucho que aparentemente él ha tratado de ser íntegro desde el comienzo y en un sentido ha estado emulando a Jacob y en su integridad él ha ido a un exceso de celo hasta el punto de estar observando a sus hermanos en cada falta que podían cometer y reprochándoles y informando a su padre o lo que fuera. Y encima tiene los sueños, los dos sueños que se los cuenta. Y después es vendido por sus hermanos y pasa de mano de ismailitas a medianitas, de medianitas a ismailitas, de ismailitas a medianitas, hasta que es revendido en el mercado de esclavos de Egipto. Y lo compra Potifar, el jefe de los carniceros, el jefe de los cocineros, carniceros, o inclusive el que hace los sacrificios para Faraón, porque era sacerdote también. Y ya, hasta ahí llega la cosa, pero mi preocupación, no preocupación, mi observación me llama mucho la atención que este muchacho a sus 17 años tratando de ser íntegro, tratando de ser observante, de hacer las cosas correctas, de agradar a Hashem y todo eso, las cosas se van de mal en peor, de mal en peor, sus relaciones con sus hermanos se empeoran, es vendido, termina vendido de esclavos, en la casa de Potifar no le va bien, porque quiere ser íntegro precisamente, y en la última hora, en el momento climático de su tentación, es íntegro, le va mal por eso, en la cárcel, después de que interpreta los sueños, se olvidan dos años de él, etcétera, y ya. ¿No? O sea, no siempre al que quiere observar, al que quiere ordenar su camino, al que quiere vivir conforme a estándares que son de una ética más acorde a lo que el creador quiere, que de cumplir la voluntad del creador le va bien al principio, y las cosas parecieran ser contraproducentes. ¿En qué momento uno se da cuenta que eso es realmente así, porque así sucede, o puede en algún momento creer que está mal, y abandona todo? Bueno, porque son, mira el tiempo que pasa, desde los 17 años, hasta que sale libre, y es llevado a la presencia del faraón, es casi de 28 años, ¿no? 30 años es cuando lo llevan al faraón. Son 17. Un año de potifar debe haber sido, y 12 años en la cárcel. Exacto, entonces, son situaciones bien contradictorias para alguien que se apana a obrar el bien. En todo momento está haciendo el bien, procurando el bien de la casa de su amo, de todos sus patrones, de todos los que sirve, a los de la cárcel. Lo admirable de José es que a pesar de que todo le va mal, él no cambia su estándar, él no cambia su manera de vivir, y su estilo de vida, y su deseo de agradar al creador, aún en la situación más deplorable. Hola. ¿Cómo estás, preciosa, Mijaela? Ok, eso es lo que yo veo en esta parte de la parashah. Y un poquito cuando se viene con Hanukkah, también veo cómo aquellos judíos del tiempo de los macabeos, que querían aguardar la Torah, y no ser meramente conservadores, pero ser fieles. ¿Esperado de comentario lo que has dicho o qué? No, solamente digo esto y ya termino. ¿Y es otro tema? No, no es otro tema, porque va junto, no les va bien. Bueno, pero hay que recordar lo primero y ya, 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 ya. Les mutilan, etcétera, 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 hasta que ellos en algún momento tienen que rebelarse, y hay gente que inclusive, precisamente por guardar el Shabbat, ahí los aniquilan y de ahí en adelante toman acuerdo el Betvin de Judea de ese tiempo, de que van a luchar aún en el tiempo, en una situación de, en una situación de, 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 de niños, se van a levantar aunque sea Shabbat, y también toman la decisión de que, que no solamente por las tres penas capitales van a morir, sino inclusive porque le obligan a comer cerdo, va a morir ese viejo que es fiel, y que es un, un notable en toda Judea, porque no quiere con su, fingiendo comer otra pena, dar ejemplo a los, a los jóvenes de que ha, y de esa manera estropear toda la, el legado, y prefiere morir por un pecado que no está obligado a morir, ¿no? Y para, bueno, esas son las cosas que yo veo que, en paralelo entre el justo José, y los justos que han padecido en tiempos de dificultad. Voy, ¿tú tenías algo, Nata? Porque con, porque si no yo me salto a, a su primera parte. Ok. Yo iba a saltar a la primera parte. Ah, ya no, pero por eso, ¿tú tenías algo en la punta de tu lengua? Sí, sí, bueno, sí, eh, justo, porque justifica al creador. Entonces, hay que, no sé, siento que, hemos, leemos muchas veces esto, con los ojos de alguien que quiere, justificar a, a él mismo, y también a uno mismo, y sin embargo, Hashem es justo, José lo reconoce como justo, o sea, incluso José, el mismo José que padeció de todo eso, por eso es que él es llamado José, el justo, y en el capítulo cuarenta y cinco, versículo ocho, dice, no fueron ustedes, ajá, pero el Señor, ¿no? y te dice, y, y el Eterno me mandó antes de ustedes, entonces, como que, esa es su habilidad, esa es justamente la habilidad, y de verdad, que mientras más, es, es como que, si tú eres capaz de hacer esto, hay este señor que se llamaba Víctor Frankel, que es el padre del logoterapia, y llegó a la misma conclusión, él perdió a su familia, y a todo el mundo, con el, con el holocausto, este, era un médico austriaco, bla, 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 en fin, la cosa es que, él, él también, el mismo plan, o sea, acá hay un propósito, y no me voy a soltar de eso, y no me voy a soltar de eso, y no me voy a soltar de eso, hay un propósito, y, y realmente, o sea, él flourished again, como dice, el justo florecerá, como en la palmera, entonces, es como que, es como eso, o sea, esa es la característica de justo, que puede justificar, cada cosa que puede pasar, y una persona, dice, ay, pero qué feo que me pasó esto, o que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, qué más, qué, qué, qué más feo, que haber sobrevivido el holocausto, o sea, que haber pasado por todo eso, y él hizo lo mismo, o sea, y por eso es que, tiene, bueno, en fin, no, y acá también vuelvo a ver lo mismo, y él dice, fue Dios, no fueron ustedes, no les guarda ni siquiera rencor, no, fueron ustedes, no fueron ustedes, fue el creador, eso nomás, adelante, ustedes dicen eso, pero yo agrego, no, ya, es que, ya, esa es la parte, que aprendemos, ¿no? y al final, que tú tienes que ver como estas cosas malas, entre comillas, todas funcionan para bien, entonces, y, y digamos, es que hay algo acá que me, que me, que me hizo un clic, es chiquito, pero solo era medio específico, porque hay estos eventos, como tú dices, la, 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 o lo que le pasó a Yosef, pero tú podrías decir, estas cosas están fuera de las manos de Yosef, ¿no? O sea, sus hermanos lo vendieron, él no tenía ningún control, él siempre actuó en su, en lo correcto, y una, un mal externo, una acción externa, lo llevó a esto, y eso fue para bien, esto, por un lado, ¿no? Pero luego vemos, pausa y casos como, eh, los reyes de Israel, y viene el profeta Jeremías, y les, les dice, si siguen haciendo esto, les va a llegar algo malo, ¿no? Les va a llegar algo malo, entonces, tú ves estas cosas, como, que también hay eventos que están en tu control, de cambiar, ¿no? De, de, de mejorar, entonces, por ejemplo, lately, yo tenía este, entre comillas, vamos a decir miedo, ¿no? Por cómo va el mundo, entonces, tú dices, ah, pero estas cosas están fuera de tu control, sí, hay cosas que están fuera de tu control, pero el miedo, no, a veces yo no lo tenía por ese sentido, sino el miedo era como, por cosas que yo pienso que debo estar haciendo, o que debí haber hecho, o que debí, debo hacer, y que no estoy haciendo, ¿no? Y hay, hay un miedo, no tanto como, de una fuerza externa, sino de un error mío, y, y entonces, o sea, digamos, hay, hay una diferencia entre que, los hermanos de José lo vendieron, ¿no? Y eso es algo que estaba fuera de control, a que José haya hecho algo malo, pero, luego está en la segunda parte, en esta misma parasha, cuando él está en el, en el, en el calabozo, ¿no? Y viene, sueña el copero, el panadero, y José le dice al copero, acuérdate de mí, ¿no? Y todos dicen acá, que, que por, por haber él dicho eso, ¿no? Se quedó dos años más, en la cárcel. ¿Estamos, ¿sí, follow? Ajá. sí, ajá. Entonces, por ejemplo, acá, eso se le cuenta a José, como, entre comillas, un error suyo, ¿no? Que él, en su nivel, debió haber tenido, la fe en Hashem, y no haber dicho esto, acuérdate de mí, que él hubiera podido, o sea, porque, que le, supuestamente, le tocaba salir a los diez años, ¿no? Pero, por haber hecho esto, se le agregó dos años, ¿por qué te salgas? Ya. Bueno, pero the thing is, es esto, que incluso este, es que el otro, digamos, lo de los hermanos era una cosa externa a José, esto es algo interno de José, pero con todo este error, entre comillas, interno de José, suma, para, para la misma acción, ¿no? Para que le goce a Virrey y todo. Entonces, esa es la, la parte, que para mí me, o sea, que yo me, que yo estaba resaltando, más que nada, porque hay, hay muchas veces que, que los errores son propios, ¿no? pero una vez pasados, de alguna manera tienes que, o sea, una vez pasados, no, no de antemano, pero una vez pasados, de alguna manera tienes que verlo como que sucedieron, porque tenían que suceder, ¿no? y, y vas a ver, looking back, vas a ver cómo eso works out, ¿no? Y justificas todo el plan de creador para atrás, pero, pero igual, eso, no me termina de resolver el, la duda, o ese pensamiento del gusanito, de que, tal vez, o sea, si él no decía eso, claro, no hay hubieras, no existen hubieras, pero, igual podría haber sido Virrey, o, o algo, sin, sin esos dos años extra, ¿no? Bueno, yo, yo no sé, pero la cosa es que con todo, eso es, el error personal, también va dentro del, del plan, ¿no? Bueno, el, el copero se acuerda, y el copero le dice al rey, bueno, ahí en la cárcel hay un, hay un tipo que es hebreo, que me dijo mi sueño a mí, y al, y al panadero, al panadero lo colgaron, y a mí me volvieron a mi lugar, y su sueño se cumplió tal cual, ¿no? Y entonces el faraón lo manda, lo manda a sacar de improviso, lo afeitan, lo maquillan, y lo traen a la presencia del faraón, todo es de golpe, y entonces, dos cosas me impresionan ahí, una que el, a tu mami también, y ya estábamos ahí estudiando, ¿cómo es que el faraón, solamente porque le, le dice coherentemente, la, 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 el significado de su sueño, en primer lugar, habiendo aclarado que no está en él, sino que está en el creador, revelar el secreto de los sueños, ¿cómo es que el faraón le confía, semejante poder, tan de inmediato? Claro, José ha hecho gala realmente, de mucha sabiduría, mucha precisión, pero al mismo tiempo, no solamente ha dado un doom, un mensaje negativo, como ahora damos a veces, quejándonos de las vacunas, quejándonos del COVID-19, pero no proponemos alternativas, no proponemos otro tipo de opciones beneficiosas, José no solamente anuncia el doom, el, el, el destino, lo malo y lo bueno, sino que se atreve, a, layout, a poner un plan de contingencia, que resulta ser fabuloso, o sea, un poco más de un estadista, ¿dónde aprendió administración de emergencia, el manejo de riesgos, y toda esa gerencia de, gerencia de procesos, porque de un momento a otro, él es, va, expuesto en el manejo de todo el reino, ¿y cómo es que el faraón, se atreve a confiarle y darle poder? ¿Cómo no se imagina que este le puede dar vuelta, y si va a tener el control de toda la nación, darle un golpe de estado? ¿De dónde nace la confianza del faraón, para este joven? Creo que por su historia. Bueno, el Midrash también añade, de que, él era muy, muy hábil, y, o sea, es como que, a veces, y de vez en cuando, te presentan una persona tan, tan hábil, y tú ves la posición en la que está, y ves, o sea, y te das cuenta, que si él hubiese querido, si él quisiera utilizar sus habilidades para mal, ya lo hubiese hecho, y la razón por la que no lo está haciendo, porque ya tiene un self-restraint, ya tiene una capacidad, ¿no?, de autocontrol, lo que llamaríamos nosotros, es autocontrol, que aquí no se trata de autocontrol, sería fear, ¿no?, irashamayim, que, que es tan grande, que lo va a cuidar, y al final de cuentas, para que puedas hacer algo bien, en esta realidad, eso es lo único que necesitas, por eso dice, todo está dado del cielo, excepto el temor al cielo, si tienes suficiente tiempo para aprender, y para mejorar, pero, ¿qué es lo que tienes que tener delante tuyo? es esto, o sea, el bien al prójimo, el, 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 y, porque quieres, porque, porque tienes este norte, que es el creador, ¿no?, entonces, eh, ya, pues dice el midrash, ¿no?, que, que sabía los setenta idiomas, y, incluso de eso, sabía, ya, o sea, sabía más que el mismo faraón, y se le demostró, no se acercó, y al oído le dijo algo, que ya lo dejó a faraón, totalmente convencido, de que este joven sabe más que yo, y le dijo, ok, quédate a cargo, solamente no les digas a nadie esto, y, y ya, chao. Entonces, para mí es un poco eso, ¿no?, el faraón, se dio cuenta, este, este chiquito, si hubiese querido, o sea, no era poca cosa, porque entre dos se bajaron toda una ciudad, o sea, no eran, los hijos de Jacob, no eran poca cosa, no sé. Bueno, ¿puedo decir algo, antes de que yo, no, 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 no tengo yo, como, pero, trato de ponerme en lugar de faraón, ¿no?, que hubiera hecho yo, si yo estoy, en poder, y viene alguien que, yo, yo lo mando, ah, había estado, había estado en la cárcel, había estado sirviendo al carnicero, y después en la cárcel del, del jefe de la guardia, que es el mismo, ya va, mi apotifera, ay, apotifera, cuéntame el cuento, ¿cómo es esto de este, de este, ¿cómo llegó acá?, porque si yo soy gobernante, yo tengo que tener inteligencia, y tengo que informarme al que voy a traer como consejero, y, entonces, me imagino que potifera le cuente, mira, farón, estuvo a cargo de toda mi casa, mi casa prosperó en todo, no faltó nada, inclusive estuve en una situación muy crítica, donde me podía haber virlado a la mujer, ¿no?, el pan que yo, que yo me como, ¿no?, que yo le había prohibido, y no lo hizo, entonces, a mí me parece que es muy íntegro, y, 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 y respeta a su, a su, a su, a la autoridad, y es leal, esa lealtad que me ha demostrado a mí, te la garantizo, él va a ser leal a ti también, o sea, por ahí me parece que el, el faraón, mismo gobernante, tiene que haberse informado, en muchos sentidos, para ver que es un tipo, digno de toda confianza, porque si a alguien, le dan el control de todo, y no abusa de esa confianza, imagínate, como dice el que es fiel en lo poco, en lo mucho también, me hace pensar en la sinagoga, que son bien abiertas, ¿cómo? Me hace pensar en la sinagoga, en algunas sinagogas aquí, que son como bien, bien abiertas, o sea, ¿confían? Sí, o sea, confían, claro que, que, también por otro lado, si es que metes la pata, en una, la metiste en todas, y ni que aparezca, este, pero, sí, esto, ¿donatán, algo? Bueno, no, no mucho en esto, solo pensaba, o sea, así, de las cosas personales, como, que, que yo tenía, bueno, 17 años, cuando fue vendido, ¿no? Y luego 30, cuando se hace, gobernador mundial, ¿no? No, solo pensaba en, bueno, seguramente, claro, esos 10 años de cárcel, lo deben de ver, really preparado, no, no, solo, solo pensaba en eso, bueno, es que también, el mismo administrar, administrar la casa de porticera, administrar la cárcel, bueno, no, sí, pero yo digo, por ejemplo, bueno, mirándome a mí, por un lado, para no ser tan específico, mirando a nuestra generación actual, como somos bastante entre, bueno, tú ya te casaste, y con hijos, medio que no tienes el, el lujo de, así, de ser childish, ¿no? Ya es como, por fuerza mayor, te toca, ceñirte, ¿no? Pero, otra vez como, oh, we can, we can steal the coast, we can, we can, no, 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 que no está bien, que no está bien, ¿no? Entonces, ajá, pero este man ya a los 30, está manejando, o sea, responsable por el futuro de, de la población, de una población grande, ¿no? No solo de Egipto, y de los países vecinos, ¿no? So, it requires some, some level of responsibility, ¿no? Es como, ya voy a ver Netflix, y luego vemos lo que, ya lo que sea que entre al granero, ¿no? Están, bueno. Bueno, bueno. En la casa de Potifara, debe haber aprendido algo de administración, porque había, no eran bienes pocos, no habían bienes, dice, su campo, su ganado, y la casa, y etcétera, y, y todos los bienes de este señor. Entonces, creo que ahí empezó él a practicar todo lo que es tema de administración. Pero así como la cárcel común es una escuela de aprendizaje de delincuencia y de refinamiento de medios perversos, las cárceles políticas son verdaderas universidades donde tú te enteras de cómo se maneja el poder, ¿no? Entonces él está en la cárcel con gente muy alta del gobierno, y ahí él tiene que haberse enterado de cómo se maneja realmente el poder en esas alturas. Entonces, todo lo que te puede parecer a ti, a lo que voy es lo siguiente, toca solamente ser fieles, y rogarle a Hashem que él nos ayude a mantener esa integridad a toda costa, en cualquier circunstancia, y a no dudar de que los tiempos están en sus manos. Y entonces, en cada circunstancia, como dijo Nathan, de este colega, de este médico, que pasó por el holocausto y todo, ¿no? Creer que él está dirigiendo todo y que hay un aprendizaje que hacer, y que hay algo que tenemos que aprender ahí, y alguna corrección en nosotros o en el sistema que tenemos que avizorar, que darnos cuenta. Y de eso es lo que sale un material cuajado, ¿no? Entonces, él llega al clímax del poder, y en esa situación de poder llegan sus hermanos, y él hasta se habrá olvidado ya de sus sueños, se ha olvidado porque a su hijo le llama Manasés, el que me hizo olvidar la casa de mi padre, y mis angustias y mis penas. Y ahora está ahí en su máximo gobierno, no todo pintarrajeado, y aparecen unos greñudos, ¿no? Y que empiezan a hablar en hebreo, y que se postran delante de él. Se le debe haber venido el sueño, pero ya se había olvidado de sus sueños, pero se le debe haber venido bien nítido el sueño, ¿no? Pero a partir de la impresión del encuentro, y de escuchar a sus hermanos hablar ahí delante de él, y tener que fingir, ¿qué cosas habrán venido en su mente, en las emociones? Porque en una situación así, te hubieras pensado cobrar venganza. Pero lejos de eso, parece que él está queriendo a bien ver si sus hermanos han cambiado, y se han arrepentido. Yo me preguntaría, ¿qué cosas podrían mostrar que realmente sus hermanos ya no son el Judá de siempre, que está detrás de un atamar, y sus hermanos ya no son el Simeón y el Leví, que están dispuestos a descarretar, ¿no? Y matar simplemente por vengativos, y etcétera. Entonces, ¿cómo es que él, bueno, planea todito, cómo ayudar a sus hermanos, y a la vez, no solo hacerles el bien, sino lograr ver si hay corrección, o ayudar a que esa corrección se complete? Ahí está el relato, ¿qué voy a decirte? Así es como lo hizo. Hola, Rilka. Hello. No tengo como respuesta a lo que tú preguntabas, pero medio relacionado a la parte esta de los hermanos, y tú, bueno, tú mencionabas si habían cambiado, o no sé qué, pero no sé cómo que vendría por la mente de Yosef, pero mirándolo, más bien pensando en la mente de los hermanos, es interesante que el link, o sea, el primer link que ellos hacen es, esto es por culpa de lo que hicimos a Yosef, ¿no? Entonces, o lo cargaban bien en la conciencia, porque no es algo tan, por decir, tan claro, o sea, bueno, sí, le dice, vayan y traigan un hermano, tal vez por eso podría ser la relación con Yosef, pero, no sé, o sea, decía, muchas veces uno, bueno, hay esas conclusiones raras que a veces uno tiene, que no son muy explícitas para otro, pero son muy claras para uno, ¿no? A veces tú vienes pensando algo y algo sucede, alguien puede estar a tu lado y ver lo mismo y no significa nada, pero para ti esto es una contestación de tal pregunta o de tal cosa que tenías, ¿no? Entonces, el, 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 el que tendrían o, ¿cómo le dirían? A mí me han estado pensando, bueno, trece años lo han estado ellos ahí, no sé, cargando, por decir, ¿no? Para que, para que les digan, ah, no, ustedes son espías, entonces, ah, no, esto es por el pecado que hicimos. No, el link es, es, es algo que pasa en su cabeza más que, más que. En la memoria de José, al momento que los reconoció, tiene que haber venido con un flashback, todo, toda la escena de tan dolorosa que vivió con sus hermanos y adorado el pozo y vendido y a pesar de que le cobraban y nada y que fue vendido y todo eso, ¿no? entonces tal vez dijo estos desgraciados voy a preguntar si vive mi papá y voy a preguntar si vive mi otro hermano porque no está acá y si está voy a ver si los traigo y los salgo de sus manos, ¿no? Pero, tal vez la primera reacción hubiera sido en mi caso una como esa, ¿no? Estos me hicieron semejante cosa que no querrán hacer a mi hermano menor, entonces yo voy a tratar de salvarlo a él pero en ese proceso cuando le dice vayan y tráiganme al chiquito entonces escucha el diálogo de ellos y en el diálogo tiene el hint de que no son los mismos y creo que a partir de ahí empieza todo el desenlace de ir profundizando y conociendo el grado de la experiencia que ellos también han tenido ya en su momento él les da a conocer su propia experiencia pero él empieza a develar poco a poco la experiencia de conversión que sus hermanos han tenido ha sido una carga para ellos no han podido olvidar ¿qué más? nada estoy repasando el evento pero me pareció interesante también la respuesta de Rubén es como que un idiota perdón no esta gente no era como nosotros son Tadiki como dicen no importa pero es como pero sonaría bien el muchacho mata a mis a mis nietos mata a tus mata a tus nietos porque qué clase de consuelo es ese mientras que Yehuda y con eso se consagra como el líder ¿no? es el que dice yo voy a ser responsable yo voy a acarrear la responsabilidad yo en fin bueno ya listo cerramos la grabación para a ver tu mami va a decir la moraleja la moraleja el resumen explicación justificar el creador un machguía no Matsui un machguía pero no sé qué se llama Matsui Matsui es el que existe el que existe existe y el que guía todo conduce todo listo me voy oye ponme las nietas quiero saludarlas rapidito cierren la grabación a ver quiero ver a mis chiquititos